Bueno, acá está la solución, si la quieren copiar, bueno, por las dudas no lo copien porque es muy caro y seguramente ustedes no tengan estos jugadores Pero tá, se las dejo por si quieren Allison, Glee Keefe, Alderweider, Bertonghen, Tadic, Kalud, este de pase de batalla, Aguar, Haller, Oshimen y Lewandowski Ah, y Upamecano ahí que no lo vi Bueno, enviamos, espero que me toque, no sé, Cristiano, Messi Ribery, Ribery, Ribery Ah, te imaginas Por favor, vamos a tienda Si, si, puede ser Jugador de criaturas metamórficas, se abre Kynes Es Kynes Espero que camine Camina, bueno, si, no es Kynes Es el de, ay, dios Es el puto dejate mover, loco Yo lo dije El verano lo dijo, loco ¿Quién es ese? Dejate mover Faa, no descanses, boludo ¿Quién es? Ay, el de la planta 100k creo que vale, boludo Fran, Fran, te pongo la duda Hasta la próxima No, no, me mato Bueno, por si se lo querían hacer acá, ya ven que no se lo tienen que hacer No, no, me mato No